Y hola, hola a todos. Gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Eso sí que me parezco a Moisés aquí corriendo porque me estoy mojando. Llegando a los Estados Unidos, que vine especialmente en este viaje a crear, hacer, documentar todo lo que hace el dominicano en un fin de semana tan especial como este, que es para Estados Unidos. Y es el fin de semana del 4 de julio. Es una celebración épica, es épico. La celebración cada año incluso es más grande en todos los estados. Entonces, aquí en Nueva York, principalmente, como hay una amplia población de dominicanos, pues vamos a hacer un recorrido en algunos parques, en algunas zonas donde los dominicanos se pasan el día o el fin de semana del 4 de julio celebrando una independencia que no es la de ellos, no es la de nosotros, pero nosotros la gozamos porque el dominicano es lo que está acostumbrado a eso. Donde sea que hay un espacio para tu bebé y compartir, tú lo haces. Entonces, yo quiero ver de qué forma lo hacemos. Vamos a ver, entonces, hacer un recorrido y vamos a enlazar la idea de cómo es dominicano allá cuando celebra su independencia allá y cómo es el de aquí cuando celebra la independencia de aquí el famoso 4 de julio. Así que, de corazón, mil bendiciones a todos los dominicanos que están echando a su familia para adelante desde aquí trabajando fajado todos los días y que aman tanto de corazón lo que nosotros hacemos. Yo debo decirle que por ese amor de ustedes hacia nosotros es por lo que yo estoy aquí viendo a ver cómo ustedes disfrutan su tiempo mientras no están allá en República Dominicana, y no solamente los dominicanos, todos los latinos que han tenido que emigrar de su país para buscar una mejor vida para su familia. Así que, bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Recuerda que este contenido llega gracias a Alex Diamond, joyero número uno en Estados Unidos, que pronto en New Jersey va a abrir sus puertas. Gracias también a PM Electro Muebles, gracias también a Mundo Cargo, que lo que compres desde aquí para allá, para Santo Domingo, te lo puedes entregar más rápido. Gracias también, Ron Barceló, que ya pedí los míos para bebérmelo porque está lloviendo, el día está para uno hacer su traguito, su Ron Barceló Imperial que aparece aquí también. Gracias también a De Caro Decoraciones y espero que todos disfruten de este mini documental sobre lo que es la celebración del 4 de julio, versión dominicana. Así que, gracias a todos por estar aquí, voy a acomodarme para que ustedes puedan disfrutar de esto. Bendiciones. Para entender lo que significa el 4 de julio para los estadounidenses, tendríamos que medio aplatanarlo o entrar en el mundo de los latinoamericanos para poder nosotros conectarnos con eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que no han tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos, sin embargo, han escuchado mucho sobre el 4 de julio. El 4 de julio es, para Estados Unidos, lo que es el 27 de febrero para República Dominicana, al igual lo que es el 20 de mayo para Cuba, el 5 de julio para Venezuela, el 18 de septiembre Chile, Panamá el 3 de noviembre, Colombia el 20 de julio, que son los días en los que básicamente los países se paralizan de trabajo, se paralizan de todo para celebrar. Para irnos a Estados Unidos hay que hacerse esta pregunta. ¿De quién se independizó Estados Unidos el 4 de julio? Y dice que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Sus 13 colonias originales en la costa del océano, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, entre otros, eran pertenecientes a territorio británico hasta el 4 de julio de 1776, cuando la declaración de la independencia fue firmada. Escuchen esto, firmada, que si remontamos esto y lo conectamos con República Dominicana, aquí se firmó en Estados Unidos, pero la República Dominicana se disparó y se armó un desorden de una vez, el problema, porque así somos los dominicanos. Bueno, otra pregunta importante que hay que saber es, ¿qué pasó el 4 de julio de 1776? Y es que el 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias originales del país firmaron la declaración de independencia, un documento redactado por el diplomático y tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que pueden buscarlo por ahí. A partir de ese momento, las 13 colonias que pertenecían a Gran Bretaña dieron nacimiento a los Estados Unidos, una nueva nación independiente. La firma formó parte de algunos hechos ocurridos durante la Revolución Americana que duró desde 1775, iniciando con las batallas del Éxito y un sinnúmero de batallas hasta 1783, finalizando con la derrota de Gran Bretaña y la firma del Tratado de París. Entonces, esto siempre pasa en todos los países. Lo que sí te puedo asegurar es que ya el 4 de julio los estadounidenses lo han tomado como un día feriado y algunos estadounidenses aprovechan esta fecha para tomar unas pequeñas vacaciones de fin de semana largo, porque por lo general siempre fin de semana largo y miles de familias se reúnen a lo largo de todo el país para realizar convivencias que suelen consistir en parrilladas, conversaciones, chelchas fuera de la casa, porque esto coincide con un ambiente climático que les favorece. Sabemos que Estados Unidos siempre está frío, lloviendo mayormente, pero en este caso el 4 de julio conecta con el verano en Estados Unidos y por eso la gente disfruta tanto del verano en Nueva York. Y esa famosa canción que se llama Un verano en Nueva York del Gran Combo en la voz de Andy Montañez. Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Entonces, vamos entonces a entrar en cómo celebran los dominicanos la independencia de Estados Unidos independencia que no es de ellos, pero como ellos la celebran y según lo que usted ve en los videos que les vamos a presentar aquí los dominicanos celebran la independencia de Estados Unidos obviamente en los parques de Estados Unidos Con los visados, las residencias y las ciudadanías de Estados Unidos Con las banderas de Estados Unidos que se pueden ver en los parques en diferentes lugares como se ven Con la organización de Estados Unidos De hecho, con la policía de Estados Unidos que por lo general siempre va a todos los encuentros donde está la persona en el país completo Que de hecho, hay que agregar que la policía no se mete con eso si tú pones una música y eso En esos días, ellos le dan banda a esas leyes que no permiten, que se beba en el parque que se use música en el parque Ellos te dan banda porque ese día es celebración Eso es como el carnaval de República Dominicana Celebramos todo esto con todas las leyes de Estados Unidos Pero no con la música de Estados Unidos Ni la comida de Estados Unidos En estos parques se hacen unos moros y unos locrios En estos parques tú no escuchas Ni ande lejos a Michael Jackson Tú no escuchas A Stevie Wonder Tú no escuchas A esos grandes artistas estadounidenses Que representaron por años y años Y son íconos de la música americana Ah, pero aquí tú escuchas Raulín Rodríguez El varón de la bachata El rubio acordeón Blachi Lomiel Hay un desmedo La Lupita La Lupita Dao al pecado Es la celebración De La independencia de Estados Unidos Y un merengue de Yori Ventura Dao al pecado Y no solamente eso Imposible poner merengue Y no bailarlo Yo me imagino Le trato la libertad Con 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 la Con la Con la Antorcha La cosa arriba Mirando para bailando Pero Pero nosotros no hicimos eso Y Y ellos bailando Su típico De Giovanni Polanco Dao al pecado Los ibaeños Aquí Tú vas a un parque Donde hay capitaleños Están salseando Dao al pecado Dembuceando Y todos los dominicanos Ok Vamos a hacer lo que ustedes digan Porque está el día de ustedes Pero Con la cultura de nosotros Porque no importa Si es en Dubai No importa Si es en Jamaica No importa Si es en Nueva Zelanda No importa Si es en Congo En África El dominicano Nunca abandona Su cultura Y yo creo que esto Es parte de lo más Importante Y bonito que tenemos Que es que tenemos Personalidad No importa Donde vayamos Nos adaptamos A lo que hay Respetamos la ley Donde estemos Pero representamos Nuestra bandera Y nuestra cultura Que es la que llevamos En la sangre ¿Eh? Y estoy súper orgulloso De todos los dominicanos Que aquí están trabajando Luchando Gozando Echando para adelante Sin hacer lo mal hecho Pero con su cultura En su corazón Sin abandonar Su realidad Que es Su República Dominicana Que tanto aman Es Que Dios bendiga A la diáspora A todos los dominicanos De aquí De Estados Unidos Que gozan su vida Y que han ayudado A echar su familia Para adelante Desde aquí Porque esto no es fácil Aquí Este es un país Que tú lo que trabajas Y duermes Trabajas y duermes Y un mal día Tú estás de un traguito Trabajas y duermes Y un frío Y una nieve Y una vaina Y un mal día Que tú pasas un colito Lo haces De corazón Dios bendiga A todos los dominicanos Que están aquí Echando el pleito Y para adelante Que nosotros dominicanos Celebramos la independencia De Estados Unidos Pero como dijo Un gran filósofo Dominicano pelotero El dominicano Nace donde le da su gana Espero que todos Hayan disfrutado De lo que es La celebración Del dominicano De una independencia ajena No mentira Ya si ustedes están aquí Ustedes son de aquí Hombre Además hay muchos dominicanos Que tienen su pasaporte De aquí Que vaina es Nosotros dominicanos Nacemos donde nos da la gana Y seguimos representando Bendición a todos Déjame irme Me voy a tener que volver a mojar Pero El problema Después que uno Se busca dos pesos Tres pesos Y se siente un restaurante Ya de que uno Quiere mojar Entonces no se bañaba En todo el agua acero Aquí dice que nadie se bañaba En un aguacero Que es esto Bendición a todos Me fui El agua El agua El agua Ah